hola amigos de youtuber hoy les voy a presentar este video donde yo quiero mostrarte un previo de pago donde yo he cobrado antes y ahora voy a cobrar otra vez con ellos entonces hoy quiero comprobar que si la compañia ellos si pagan ahorita el primero que voy a hacer es irme en firefax y buscamos el nombre de la compañia se llama cashcrate y hacemos clic donde es el primer enlace que aparece en la pantalla y vamos a si eres nuevo aquí vas a hacer un clic aquí donde dice registrar ahora y por eso es por eso yo voy a dejar un enlace abajo a este video para que tu puedes registrar conmigo y empiezas ganar dinero también si ya estas registrado con ellos ok va hacer clic aquí login y cuando estas en login la compañia te pida el correo electrónica y la contraseña en este caso yo voy a poner el mio y ponemos nuestra contraseña y ponemos nuestra contraseña ponemos login ahorita estamos entrando a la pagina en este caso ahorita yo tengo 1.44 centavos ahorita solo tengo 1.44 centavos porque yo cobre un cheque la semana pasada y hoy se me llego ahorita voy a mostrar mas el siguiente entonces el cheque que yo cobre primero que vamos a hacer vamos a irnos a la cuenta la cuenta o no ok cuando estamos aqui en la cuenta vamos a hacer click donde dice payment ahi hace sobre los pagos voy a hacer click ahi ahi aparece el cheque que yo que estaba llegando vale $71.09 ahorita voy a mostrar $71.09 ahorita voy a abrir la el sobre que llego o se que el correo un correo de de como se llama se dice de envio se me llego hoy por la mañana entonces ahorita voy a mostrar hola amigos entonces hoy llego el cheque que yo solicite antes entonces hoy quiero mostrar y ya llego en el correo aquí tengo mi cheque aquí tengo una cantidad de $71.09 aquí tengo una cantidad de $71.09 ya vieron la cantidad entonces yo no miento es $2015 entonces ese cheque yo he ganado en la linea entonces pues por eso voy a hacer este video para para probarle que si la compania ellos si pagan entonces asi que registrate si quiere ganar dinero conmigo entonces yo voy a dejar un enlace a este video para que tu puedes registrar conmigo gratis y empiece a ganar dinero tambien asi que es todo por hoy amigos espero que que gusto si tiene una pregunta envíame un mensaje y yo te responderé cuando puedo gracias 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 Gracias.